¿Cómo está de caliente esta noche, madre? ¡Vaya una puta mierda! ¿Cómo está de caliente esta noche, madre? Y lo mismo está desorgulloso. ¿Cómo está de caliente esta noche, madre? ¡Cómo! 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 Dejad que os posea el poder del deseo. Esta noche vamos a follar casi todos. ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No lleva adentro un cielo o un infierno! ¡Elegimos uno o otro! ¡Este poder del deseo! ¡Esto poder del deseo! ¡Esto poder del deseo! ¡Esto poder del deseo! ¡Esto poder del deseo! El cuadro cambia por él Las locas pasiones La tenazán y el milete Y el placer del placer le complace Ahora quiere parar, pero no puede El diablo no pierda sus cuentas No conoce la palabra perdón La victoria se sienta en su mesa Él ya sabe que su hora llegó Cada uno lleva dentro Un cielo o un infierno Elegimos uno u otro Cada uno lleva dentro Un cielo o un infierno Elegimos uno u otro Este es el poder del deseo ¡Viva México! ¡Gracias! 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 Que compusimos en su día A corazón abierto Con ganas de decir al mundo Que a veces Estamos orgullosos también De amar Que no es de más bonito en este mundo Que amar No rindáis al amor Yo en su día cerré el corazón Y hoy doy gracias De que no tiré la llave De que no es caché Greho Ve mér door De que no coincidente De que no existentes De que no existen De que no existen De que no existen